Me voy, volveré Me voy, volveré La tierra por dentro de tanto cantar Me quemé mi boca, quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantar Me quemé mi boca, quiere florecer Pero sé que te verás Hombre sol, tendido a llorar Porque cada marca me crece en la sangre Como un jefe de la arena Tejadora venenista, te ladra en flor Hila con hilos de uno Como la pena con la canción Aguita mi olvido como fuego de tus manos Adiós al fuego de mi corazón Hombre que Por anda, llena su amor Con la soledad Si el de Catamarca Y su viejo rastro Le canta la noche Para no llorar Para no llorar Si el de Catamarca Y su viejo rastro Le canta la noche Para no llorar Belén Belén No hay adiós Es el tiempo De azul vendimia Aún no me vaya Me sigue esta zamba Y en mí No en mí Florece un lugar Tejadora venenista Tejadora venenista, te ladra en flor Hila con hilos de luna Una pena con cada minuto Aguita mi olvido de voz de tus manos tardí a tu eres y de mi corazón